O pequeños, o pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo troll para el canal LOLOLOLOLOL, madre mía, bueno hoy voy a preparar una trampa con telaraña y le voy a meter en la cabeza al jugador TNT No sé que pasa, espero que pete, manitas arriba, vale, lo he decidido así a lo loco, digo no sé que puede pasar Pero lo vamos a hacer, vale, entonces, bueno me he metido a este mapa, ya sabéis por qué, porque aquí me dan gratis las TNTs No tengo que estar buscándolas ni nada, o sea, las tengo gratis en un momento y ya está Entonces, bueno, ya grabé aquí en este mapa también, en el de class, la trampa de la skin troll, ¿sabes? A ver, voy a ponerme esto echando leches y... bueno, voy a ir poniendo... no me va a complicar la vida Voy a romper aquí el marco este y si cae alguno, pues que caiga, o sea, tampoco me va a complicar porque es que si no, no acabaría nunca A ver, yo creo que no se va a dar cuenta y que va a caer, se va a meter una leche del carajo Juraría que tenía un pico, espérate que viene uno por ahí, me cago en la leche, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡Hala! Un saludo a tu mamá, que venía emocionado Pues, ostras tío, yo juraría que tenía... no, vale, tenía un... pensaba que tenía un pico, pero bueno, vamos a craftearlo nosotros y ya está ¿Sabes? A veces las cosas no salen como uno quiere y ya está, que no queda otra Vamos a hacer una mesa de crafteo echando leches, espero que me dé tiempo, que este mapa es enorme, yo creo que sí, ¿vale? Y, bueno, pues hay que romper el suelo y poner telarañas y ya esperará que el jugador venga detrás A ver, vamos a hacer unos palitos por aquí y tenemos nuestro pico troll Ok, bueno, pues, vale, voy a romper ya el suelo porque si no, es que no me da tiempo Pues siempre pasa lo mismo, que es que una partida puede durar una hora y otras que dentro Para grabarlas, es que duran tres minutos, o sea que... vale, es así Bueno, vamos a romper un poco más, quiero romperlo todo el suelo A ver si me la voy a pegar, espérate Con la tontería no vaya a ser que me rompa yo el suelo y caiga Por eso dicen que no hay que picar para abajo A ver... mira, ya quedaba nada, ¿sabes? Tres bloques Bueno, vamos a poner aquí la telaraña Por aquí también Espero que la TNT no nos den toda la cara a nosotros Tapamos Y, bueno, yo creo que va a salir bien No sé qué puede pasar, ya os digo, o sea Nunca le había tirado una TNT en la cabeza al jugador cuando estaba con telarañas O sea que no sé qué puede pasar Vamos a subir por aquí arriba Tranquilamente y... Quedan solo cuatro jugadores, ¿eh? Espero que me dé tiempo Vale, voy a coger echando leches la TNT ¿Sabes? Con la tontería No la tengo encima Perfecto O sea, está perfecto Vale, vamos a hacer una placa para tenerla a mano cuando venga el jugador Y solo nos queda la TNT Vamos a cogerla Creo que había seis Creo que había seis o ocho No me acuerdo bien, pero bueno Creo que va a ser suficiente, ¿sabes? No quiero más Con una me vale Vale Son... Eh... Seis Vale Genial Vámonos Me da tiempo, me da tiempo O sea, quedan tres Voy a hacer otra cosa y es aquí Romper y poner losas Para poder yo salir y entrar cuando quiera Que esto los jugadores no lo saben O sea que... Ahora sí Ponemos esto aquí Y listo Pues nada Vamos a buscar a ver Porque... Ostras, quedan solo dos jugadores con la tontería Es que la gente... Bueno Casi que lo prefiero así Pero... Solo quedan dos Vale, uno va por allí Uno está allí, ¿sabes? O sea que... Voy a hacer una cosa Vamos a ir... Le voy a dejar hechos los puentes Y a ver si así se anima a venir Es que solo dos jugadores me la juego O sea... Si se dan cuenta No... No puedo subir el vídeo Porque no... No los troleo ¿Dónde están? A ver Voy a coger esto Vale Y... Debería de empezar a hacer el puente por aquí Mira, voy a ponerme los pantalones Que voy fatal equipado Vale Bueno, a ver Está ahí, ¿sabes? Está escondido ¿Qué te crees? Que no te veo A ver, que hay que pelear, ¿eh? No seas camper Que me ven el rango Y... Y... Y no... No atacan Mira, el otro va por allí Bueno, pues... Vale, voy a ir aprovechando Vale, espero que se peleen entre los dos Vamos a ir haciendo el puente poco a poco Y el que quede vivo, pues... Lo trolearemos Espero que no me tiren Espero que no me tiren, pequeños Vale Deberían de estar ya peleándose Creo que sí A ver, a ver, a ver Quién gana El más fuerte ganará Daro, daro fuerte Ahí de leches Míralos ¡Ostras! Vale Vámonos Porque... No la puede liar Cuidado que... Que nos está hablando, tío Que pesado Con hablar, ¿eh? Es un guiri Lo cual me alegra ¿Dónde está? O sea, no entiendo ni papa De lo que me va a decir Vale, pues... Vámonos Porque al final con la tontería Me la puede liar, ¿sabes? No tengo ni idea Pero ese tío ¿Dónde está? Está hablándome Que no me hables Que hay que pelear, tío ¿Por qué pone en el chat? Pequeño Déjate de hablar Odio Odio tener que hablar En una batalla, tío Es que no tiene sentido Vamos a salir por aquí Cuando venga el jugador Entonces Todo preparado Para que venga Lo único malo Que habla, tío Es un guiri parlante, tío Y... 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 Y te cansas ¿Sabes? Mira, está escribiendo Pequeño Ya está bien, hombre Que no escribas más Que no voy a hacer nada Déjate ya de tonterías Ahí viene Cuidado Tenemos que tener esto a mano, ¿eh? Porque... ¿Dónde vas? No nos va a atacar Es que tiene pinta De que no nos va a atacar Vamos a ver Pequeño Mira, ya No te aclaras A ver ¿Me atacas o qué hacemos? Te has quedado sin lava Hombre, ya Tío, qué pesado es, ¿eh? Es un guiri parlante Vamos Nada ¿Me ven el rango? Es que me lo voy a quitar Es que no lo quiero A ver, pequeño ¿Vas a atacarme o no? Uy, uy, uy Sí viene Cuidado ¡Ostras! Ahora sí, ¿eh? Espérate Cuidado, cuidado Sí, sí, sí Ahora vienes Madre mía, chaval O sea, no te atacan No vienen de una Cuidado que hay que cazarlo aquí ¿Vale? Atrapado para abajo ¡Lolol! Ahora, ahora, ahora Ahora es cuando hay que lanzar el arstenete Vale, vamos a poner la placa aquí Y... Uy, tiene agua, ¿eh? ¡Ostras! Ha quitado todas las telarañas No va... ¿Va a explotar la TNT o no? Espérate ¡Uh! ¡Lol! Ha salido como un cohete, tú Se ha salvado, ¿eh? ¡Buah, chaval! No, 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 no Espérate Espérate que el maldito agua, chaval Ha petado la TNT No sé qué ha pasado Realmente Está... ¿Pero está cayendo o qué le pasa a este tío? ¿Qué está haciendo? No está cayendo, ¿eh? Aunque le quita el agua, tío Espérate, vamos a ver Qué está haciendo este tío Porque ha sido un fail tremendo ¡Míralo! Espera Pequeño Ahí te va otra Madre mía Espero que le mate esa, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! La ha liado Maldito agua del carajo, tío Espérate, espérate Quieto, quieto ¡No! He pillado Ha salido mal la trampa, ¿eh? Mira que pocas veces me pasa Pero esta vez ha salido fatal Y eso que la TNT le ha pegado en toda la cara Que me lo ha subido para arriba Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Manitas arriba Y aquí os dejo la trampa Donde me transformo en oscuridad Ayer por la noche Un saludo y hasta la próxima, gente ¡Bótame like!